Sumarme también a las felicitaciones a nuestros periodistas locales y del distrito, comunicadores sociales que nos traen todos los días la información de primera mano y nos acercan justamente la realidad y lo que transcurre en nuestro distrito. En segundo lugar, referirme por supuesto al proyecto que realizaron los jóvenes de alumnos de Primero B de la Escuela Secundaria Nº 1, un proyecto con la profe de Lengua y Literatura, con la profesora Antonia Díaz. La verdad que enseñar literatura hoy es un gran desafío porque hay que hacerlo en un contexto, de forma pragmática y con un sentido social, ¿cierto? Y ellos supieron darle ese sentido social pudiendo trasladar este proyecto, no solo a este recinto para que sea declarado de interés y tener allí la participación ciudadana, sino también el valor de este proyecto en trasladarlo a las salas médicas, a las salas de esperas y pensar en aquellos niños que están esperando su turno y que puedan tener justamente un libro cerca, un libro en la mano para poder leer. La lectura, como bien lo dice el proyecto de resolución y como lo dicen los proyectos que también presentan los profesores, abren puentes, crean imaginación y trasladan a las personas a mundos imaginarios, pero cada uno de esos jóvenes llega a la escuela con un contacto, con un bagaje diferente con la literatura y eso también es un gran desafío para los profesores. Entonces, enriquecer esos bagajes, tomarlos, jerarquizarlos, es una gran labor. Así que es sumamente valorable el gran trabajo que realizó la profesora y que están realizando estos pequeños alumnos que van formándose y que van teniendo en cuenta que es tan importante la literatura para sus vidas. Y con esto quiero terminar esta locución sobre este tema con una frase de Gianni Rodari que dice el uso total de la palabra para todas y todos parece un buen lema, de bello sonido democrático, no para que todos y todas sean artistas, sino para que nadie sea esclavo. Y qué gran verdad, ¿cierto? Porque la literatura libera, abre puentes. Entonces, la palabra también deslibera y abre puentes y justamente nos saca de esa esclavitud. Otro tema al que me quiero referir y que no podía dejar pasar hoy es el comunicado que salió de Juntos y de Juntos por el Cambio sobre la ola polar y el tema de la calefacción en la provincia y en el distrito. Haciendo referencia a la falta de calefacción en algunas escuelas de la provincia y por supuesto elogiando a nuestro distrito por la labor de los consejeros escolares del municipio y del fondo educativo, lo que no digo que no sea verdad, por supuesto que hay una gran labor del consejo escolar en forma articulada con las escuelas, con los directivos que son quienes ven las realidades justamente de la comunidad educativa y de sus escuelas y que todo el tiempo están solicitando aquello que necesitan. Y la verdad que justamente es el trabajo que tienen que hacer los consejeros escolares, fijarse si las necesidades están resueltas, trabajar justamente en aquello que no se ha podido resolver. Pero hay partes del comunicado que agradecen a los consejeros escolares y que hablan del fondo educativo y del municipio. Y la verdad que hoy, dicho por el mismo presidente del consejo escolar, el fondo que se ha utilizado para la reparación de los calefactores, más de un millón de pesos, lo dijo él en una nota pública, para limpiar y reparar calefactores, viene del fondo compensador. El fondo compensador, el consejo escolar maneja varios fondos, uno de ellos es el compensador, es un fondo provincial. Y además de esto, obviamente todos los meses el fondo compensador llega al consejo escolar. Desde enero hasta abril es pública la información, lo pueden chequear, han llegado 2.823.000 pesos. Esto es para mantenimientos. Es una parte de los fondos que llegan al consejo escolar, tiene varios fondos. Otra parte es el fondo educativo, por supuesto el 40% que corresponde por ley que envía el municipio. Y que con eso supuestamente, o lo han dicho y seguramente debe ser así, van a comprar los calefactores restantes. Bien, ahora, el fondo educativo, la ley de financiamiento educativa, nace en el 2005, presidencia de Néstor Kirchner. Para dar luego, justamente, pelea y reforma a la ley de la reforma educativa 26.206 nacional y la 36.88 provincial. Esas leyes también fueron en periodo de Néstor Kirchner. Cuando más aumentó el fondo educativo, que fue al 6% del punto del PBI, fue en el 2010, presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, la realidad es que desde la provincia y desde la nación siempre se han financiado las obras y la educación. Y nunca ha tenido un presupuesto más alto como en esos gobiernos. Porque luego llega el gobierno de Cambiemos y, obviamente, se desfinanció la educación, se bajó ese 6% del punto del PBI, un 1,5%. Hubo bajas en cuanto a la calidad educativa, hubo reformas en los diseños educativos que tuvieron que ser frenadas por los gremios docentes. No hubo consultas con docentes, por supuesto, ni con entidades gremiales. Se desfinanciaron programas como Conectar Igualdad, lo hemos dicho mil veces. Se desfinanciaron programas de formación permanente para que nuestros docentes estén todo el tiempo capacitados como en nuestra escuela. Se siguió desfinanciando y deteriorando la educación pública porque se caía, no sé si lo recuerdan, en la educación pública. Y además, ¿para qué abríamos y teníamos universidades públicas si los pobres no iban a la universidad? Esto no fueron palabras mías, no son palabras mías. Entonces, sin ánimo de agrandar la grieta, como dicen, y sin ánimo de hacer más alocuciones con respecto a esto, pero sí digamos las cosas como son. Digamos las cosas como son, porque si no, realmente hacemos cosas como estas. Sacar un comunicado con una imagen, que la traje grande e impresa, que es de Crónica, y que es de la fecha 28 del 5 del 2019, donde las aulas de las escuelas marplatenses no tenían ni puertas ni ventanas. Gobierno de Cambiemos.